Manejando mi carro por la carretera Yo me fui para el campo a vacacionar Con el fin de alejarme de tanto alboroto Del ambiente bullizoso de la ciudad Y que en el campo hay muchas cosas maravillosas Por la mañana cantan sus trinos los pajaritos Pero todo eso tan bello termina cuando viene lo bueno El coquito la rana no deja dormir El suzo del moquito es para morir La gallina comienza con su cacaria El pollito comienza con su pio pio Y se arma tanto lío Que uno se tiene que levantar Y se arma tanto lío Que uno se tiene que levantar Con el pio 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 Con el pio de los pollitos Y el suzo de los moquitos No se puede descansar Con el pio 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 Y una gallina con su cacaria Con el pio 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 Que pica suave y negro en la rumba, que yo te traigo un golpe de bata. Tumba y vira sin cesar, y hasta baila sin parar. Ay, Dios, se ha formado ya este rumbo. Tumba y vira sin cesar, y hasta baila sin cesar. Tumba y vira sin cesar, y hasta baila sin parar. Ay, Dios, se ha formado ya este rumbo. Rumbero, rumbero bueno. A la fiesta en Borinca y un yo voy primero. Ya está, se formó. Ya, ya se formó. Ya está, se formó. Pregonando voy por todos los pueblos. Ya está, se formó. Pregonando, mira algo nuevo. Ya está, se formó. Ya se formó la rumba entera. Ya está, se formó. A la lena, a la la, mira que te cuera. Ya está, se formó. Yo te lo digo, mira, es buena. Ya está, se formó. Ya se formó la rumba entera. Ya está, se formó. Rumberito, 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 rumba entero. Ya está, se formó. A la rumba yo llego primero. Ajá, rumbero. La rumba es la rumba entera. Y la rumba se ha formado. Sí, señor. Yo ni el rumbero.